Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. Enclavado en las colinas de Bosnia, en medio de un panorama tranquilo, yace Foca, un pueblo con un pasado oscuro y atribulado. Un pasado lleno de dolor. Y para una mujer, recuerdos tan espantosos que perduran toda la vida. Su historia comenzó en abril de 1992, cuando las fuerzas serbias desataron una campaña de depuración étnica, principalmente contra musulmanes y croatas. Desataron también violaciones en masa. Es inconcebible el horror que pueden infligir los humanos. Es increíble la agonía que padecieron las mujeres. Enisa Salchinovich tenía entonces 37 años, casada y madre de dos niños. También se contaba entre unas 2.000 mujeres en su pueblo nativo de Foca, que fueron detenidas en campamentos de violaciones, como este. Partizán, un salón de recreación antes de la guerra. Enisa nunca había vuelto a entrar, hasta hoy. Justamente hace 18 años, desde que se escapó de esos muros. Por esa puerta las traían y se las llevaban. Y había colchonetas en el piso. Los recuerdos se desbordan. Cada día y cada noche se llevaban a las mujeres. Algunas nunca regresaron. Dice que el miedo era tanto que aún los niños tenían miedo de llorar. Aquí la gente también moría de inanición. Solo podía comer las pocas migajas que dejaban los soldados. ¿Cómo es posible que hoy la gente juegue ping-pong aquí? Están volviendo a pintar para que nadie vea lo que nos hicieron. Ellos no pueden esconder eso. Las víctimas de la tortura sexual con frecuencia padecen de estrés postraumático crónico. La psiquiatra Dubravka Salchic fundó el Centro para las Víctimas de la Tortura de Bosnia. La gente sufre, siente pena, vergüenza, tiene pesadillas. También tiene recuerdos recurrentes. El proceso de recuperación es muy doloroso y muy lento. Aproximadamente el 80% de las víctimas de violaciones durante la guerra sigue experimentando síntomas psicológicos y físicos unos 15 años después de que la paz llegara a Bosnia. Aunque desde 2008 las víctimas, como en ISA, tienen derecho a recibir alguna indemnización, los expertos dicen que son esenciales tratamientos más sistemáticos y mayor acceso a ellos para sanar las heridas de la guerra. Este reportaje fue producido por Andy Gitao para las Naciones Unidas. Gracias por ver el video.